La gente que va se transforma en los famosos callaguayas, o calaguayas. Calaguayas. Sí, o callaguayas. Entonces se transforman, son curanderos. Entonces agarran, no sé, la rama de cualquier árbol, hojas de cualquier naturaleza, y para eso la familia, en casa, procedió a cortar el diario, el diario común que uno lee en el periódico, en forma de billetes, tamaño de billetes, y le reparte a todo el mundo. Entonces viene el callaguay y te dice a vos, tengo la plantita que te va a permitir, por ejemplo, es un anticonceptivo eficaz. Son todo una cosa, una parodia, digamos, una risa, y hay tanta broma, tanto humor en este momento, en este momento, que la familia que perdió a su ser querido queda sonriendo. O sea, se hace tanto un trabajo entre todos los que vienen, con la risa, con la alegría, porque se cumple una etapa, y se lo deja la familia con alegría. Porque todos se ríen, las cosas que se dicen, las bromas que se hacen, es para reírse. Hay muchas palabras que tienen un alto contenido erótico, y eso causa una gran sensación, digamos, de humor, de alegría. Eso pasa siempre, digamos, que se hace el despacho de la novedad. Y bueno, ya pasaron diez, doce días de que el muerto ha fallecido. Al mes, generalmente, las familias hacen un recordatorio entre la misa y venir al cementerio, hasta que llega el Día de las Almas. Y llegar al Día de las Almas, la persona que muere ahora, estamos en febrero, va a ser nuevo en noviembre. Se le llama nuevo. Y ese nuevo hace que su familia lo espere para el día primero y dos de noviembre con una cantidad de ofrela que van de los 200 a los 400 kilos de harina, entre dulces y salados. Entonces, los amigos, y acá hay otra minca, otro trabajo solitario, otro trabajo donde no interviene el valor económico de la hora laboral ni de la jornada laboral. Acá hay mucha amistad de por medio. Entonces, dice, eh, Fabio, tenemos que ir a ayudar. Se le pregunta a la familia, ¿cuándo van a empezar a hacer las ofrendas? ¿Necesitan algo? Y ellos ya te dicen, mire, está bien, gracias por venir a acompañar. Tal día comenzamos. Y son una o dos semanas antes. Entonces tenés que ir ya preparando la leña, preparando el horno, preparando las banderas, dulces, saladas. Todas tienen la particularidad de tener figuras, formas. Todas son prácticamente, hay algunas que son obras de arte, que uno se deleita cuando las ve, porque salen tan lindas. Y su particularidad es que tienen escamas. Con una tijera se le va dando una escamita, se le hace una escamita. Eso se dice que es para que el alma pueda pellizcar. Pueda pellizcar de cada una un pedacito así. Este... Y lo que se hace generalmente es lo que el muerto en vida tocó. Entonces se suele hacer vasos, botellas, se suele hacer cordero, muchas palomas. Se hace la paloma de la paz, toda esa cantidad de animales, de objetos. Las tortas, por ejemplo, que se ofrecen ahí, uno ha tenido la posibilidad de ver hermosas tortas así, en forma de una caja. La caja esa que tenés en carnaval, esa caja, hecha así hermosa. Claro, la doña era una coplera de sentimientos, y se le hacía una... No, espectacular. El año pasado, nosotros hicimos para una amiga que no tenía familia acá, fue famosa y ella, coplera con nosotros, la mesa la hicimos en forma de copla. Justo encontramos una mesa, es donde grande, entonces con cartón todo se le dio la forma. Y la figura central, una chica que es artista plástico, una profesora de dibujo, diseñó con masa su figura. Y esa se horneó, y esa se colocó como figura central. Y bueno, acompaña la comida que a la gente le gusta, mira. Desde asado hasta picante, y desde postre hasta golosina. Y los vicios. Cuatro vicios tiene el hombre en esta cochina vida. La coca con el cigarro. La mujer y la bebida. Es coca, al fin. Y se pone... La bebida va abajo de la mesa, siempre debajo. O sea, la comida arriba o al costado, y abajo va la bebida. Entonces eso también participa, este, el culto cristiano, el culto católico, porque se reza, porque... Va el cura a rezar las mesas de ofrenda. El cura del pueblo se recorre todas las mesas acompañado de su séquito, que van con las guitarras, con los bombos, entonces entonan canciones. Ahora un poco que está modificándose el canto del Día de las Almas. Era un canto muy lastimero, muy, muy melancólico. Te hacía llorar. Los deudos quedaban llorando con ese cántico. ¿Y cuál era la melodía? Que se yo, este... Hay varias, pero dice... Dulce Jesús mío, mirad con piedad. Un alma perdida por culpa inmortal. Y sigue, pero cada vez más lastimero. Entonces, la gente que está sensibilizada por la llegada de ese ser querido, quedaba llorando. ¿Y cómo se revierte esa situación? Con humor. Entonces, ahí, mientras uno espera toda la noche, pasa en la casa, se juega al botón. Es un juego tradicional de esta época. Todos se sientan ahí y se le da un látigo a uno de ellos. Y un botón. Entonces, él viene y trata de... Uno pone la mano ahí y cierra cuando el otro pasa la mano. Y así. Y después a cualquiera de ellos lo agarra, le pega un látigo. Pero no a la persona, sino a la silla donde está. ¿Dónde está el botón? Y él tiene que adivinar cuál de los asistentes tiene el botón. Y a veces se hace con una prenda, con alguna cosa. Si no sabe, se lo castiga. También se lo puede multar. Esas multas que le ponen ya más contento a la persona. Pero se juega y se cuentan cuentos. Esa noche se cuentan cuentos. Así se matiza la noche del día del año. Desde el primero al dos de noviembre. Entonces, ese cántico que te lastima, que te hace doler, que te hace recordar, es a la vez revertido por el humor. Siempre aparece un viejo o una vieja, y hasta los mismos chicos jóvenes, a contar cuentos. O sea que, a diferencia de la religión católica, acá no existe el primero día de los santos y el dos día de los muertos. Podría ser el día de las almas, el primero y el dos. Lo que pasa es que el día de todos los santos es un día que la gente va a la iglesia, nada más. Pero las casas. Y hay otra particularidad. No solo hace ofrenda el que es nuevo. Todo el mundo. Todo el mundo. Mi padre murió hace dos años. El año pasado hicimos la ofrenda y este año lo vamos a hacer de nuevo. Todos los años se hace. Ya la cantidad es mínima. Se hace una cantidad pequeña. Ya el reparto es entre la familia. ¿Por qué? Porque el día dos, el día de hoy, si vos lo ves al cementerio florido, el día dos de noviembre, esto, pero prácticamente es un florero. Esto es un florero. Tiene las mejores flores. Está todo limpio. La cantidad de gente que transita desde las seis de la mañana hasta el mediodía es infernal. Entonces, todo este cementerio, como el de Juella, como el de Huichaira, como el de Maimara, que están a la vista, a la orilla de... ... ... ... ... ... ...